Cuando el poder interpreta la libertad a su antojo, estamos en peligro todos. Cuando se combate más a la prensa que a la delincuencia, estamos inseguros todos. Por eso, quienes entendemos la libertad como derecho de todos y no de uno, tenemos una cita para defenderla. Quito, sábado 3 de septiembre, 10 de la mañana, tras la tribuna de las Chiris. Concentración pacífica y democrática por las libertades, nada más. Y también, nada menos. Convoca Unidos por la Democracia.